No, arranca. Muy buenas noches para todos. Él es y Bogotá, él es y Barranquilla, él es y Monterrey y la Universidad de Costa Rica junto a Continua Live by LCI les da la bienvenida a nuestro conversatorio de fotografía de moda hoy, relación entre editores y creativos en la industria de la moda. En la noche de hoy nos acompañan asistentes de toda Latinoamérica y Estados Unidos, a quienes invitamos a dejar sus comentarios y preguntas en el chat que encuentran a la mano derecha de sus pantallas. Dando inicio con nuestro conversatorio, nos gustaría presentar a nuestros invitados de la noche de hoy. El primero de ellos, Andrés Olluela, fotógrafo de moda colombiano actualmente radicado en Nueva York, donde trabaja para la industria de la moda latina de lujo desde hace cuatro años. Junto a Andrés nos acompaña Kelly Talamas, directora creativa, brand consultant and strategist, figura clave en la industria de la moda de América Latina, enfocada a crear conciencia de marca en el mercado. A todos nuevamente bienvenidos, nos complace tenerlos en este conversatorio del día de hoy. Ahora doy paso a Andrés para que pueda dar inicio. Muchas gracias, Annie, por esta introducción. Estoy muy contento, pues primero de poder hablar con todos ustedes, escuchar sus preguntas y sobre todo de tener a Kelly como invitada en este conversatorio, porque pues ha sido una persona que ha estado presente durante casi que la gran mayoría de mi carrera, trabajando en proyectos muy pequeños cuando yo estaba medio empezando y Kelly era ya editora en jefe de FOC Latinoamérica. Y ahora pues con marcas y con muchos eventos en los que hemos podido estar juntos. Quisiera iniciar esta conversación con primero con un poco de información sobre ti, Kelly, y quiero que me cuentes de tu carrera, de tu origen, de por qué eres latina, pero también de por qué hablas inglés perfecto. Entonces me gustaría que nos contaras un poco más sobre eso. Súper, sí, pues feliz también de estar aquí con todos ustedes y pues poder tener esta conversación contigo, Andrés, que hemos estado juntos en muchas diferentes etapas. Pues sí, yo nací en Miami, soy de Miami, una de las pocas personas que seguramente conocen que vive, que nació en Miami. Mi mamá es cubana, se mudó a Estados Unidos a los dos años y pues se creció en Estados Unidos y conoció a mi papá, que es de Miami. Entonces esa es mi parte latina, pero como muchos saben, pues Miami es una ciudad que es como casi la capital de Latinoamérica en Estados Unidos. Así que yo crecí con esa comunidad latina muy fuerte y muy presente en mi vida. Y pues de ahí la verdad, o sea, yo vengo de una familia creativa. Mi mamá es muy creativa, de pronto, aunque profesionalmente nunca trabajaron en eso, pues lo tienen en su sangre. Y creo que eso me formó un poco también. Yo crecí en Miami que en los años 90, que Miami era de hecho como una ciudad importante de moda porque ahí estaba Gianni Versace. Y o sea, yo pasaba mis fines de semana en South Beach viendo como todos en ese momento. Hacía muchos photoshoots en las calles, en Ocean Drive. Entonces yo creo que un poco de todo eso me formó un poco y me hizo como abrir ese interés en el mundo de la moda. Entonces yo estudié periodismo porque decidí cuando entré en la universidad que quería unir el amor por la moda que tenía. Pero también pues a mí me encantaba escribir, leía muchas revistas en ese momento. Y por eso opté por la parte de periodismo, siempre sabiendo que yo quería trabajar en una revista. En Miami, en ese momento, la verdad, la revista del momento era Ocean Drive Magazine. Entonces yo entré ahí y fue durante mi tiempo ahí que me enteré que de hecho Vogue Latinoamérica tenía una oficina en Miami. Que en ese momento no era muy, era una oficina muy pequeña, pocos sabían que ni siquiera existía. Y fue ahí donde yo empecé, yo apliqué, empecé desde abajo, como dicen, empecé como coordinadora de moda. Y de ahí tuve la oportunidad, o sea, lo bueno es que de nuestros equipos de Latinoamérica suelen ser muy pequeños. Así que le da oportunidad a uno aprender mucho y tener su mano en todo, en todos los departamentos. Así que ahí fui creciendo, me convertí en editora de moda, estando en Miami. Y de ahí decidieron mover las oficinas a Ciudad de México. Me mudé ahí y un año después me convertí en directora editorial de la revista. Después de que ascendieron a mi jefa, en ese momento a CEO de la empresa. Y a mí me ofrecieron el puesto de directora editorial, que fue pues una experiencia importante. Tanto obviamente profesionalmente, pero también personalmente. Porque en ese momento yo tenía, apenas había cumplido 28 años. Y era la directora más joven de Vogue. Así que la verdad que fue como una responsabilidad bastante grande para alguien bastante joven. Claro. Sí, así que la verdad para mí siempre, o sea, ahora miro hacia atrás y no lo puedo creer. Pero en ese momento realmente yo creo que ayudó un poco a que la industria, o sea, vuelva a empezar de tener, o sea, personas, ojos más jóvenes, ojos más frescos. Que era muy importante para la industria en general en ese momento. Yo creo que además, sin embargo, esta historia de tu juventud es una historia muy, muy similar a la mía. A mí digamos que todo también me ha pasado y todavía me pasa muy rápido. Pero siento que el ojo, por ejemplo, en tu caso es un ojo que también es muy consciente de que en la moda hay un lado comercial y que en la moda hay una responsabilidad y que en la moda también hay un espacio para soñar. Pero ese espacio hay que aterrizarlo y hay que traerlo un poco a la realidad. Y creo que esta es un poco una misión que tiene para mí un gran editor o una persona que está a cargo de muchos creativos, en este caso de Vogue Latinoamérica. Pues que en ese momento sí se sintió una renovación enorme en cuanto a contenido y en imagen, pero siempre mantuvo como ese carácter comercial. Pues que finalmente es muy importante. Hace poco escuché a... Creo que fue a Edward Enningful, que es el editor en jefe de British Vogue, diciendo que sí, las revistas proporcionan un espacio para el arte y para la creación, pero las revistas como base son un negocio, ¿no? Y así digamos que está construida su organización. ¿Fue para ti un poco como sorprendente o esto lo aprendiste mediante ese año o ese año y medio que estuviste siendo editora de moda antes de volverte editora jefe? Pues yo creo que, o sea, uno siendo como editora ya trabajando en la revista, yo estaba consciente de la importancia de los clientes. Pero sí se convierte en algo muy diferente cuando uno está a cargo de la revista, porque una cosa es como que, no sé, trabajar en editoriales y cosas. Otro es como realmente tener que responder a tus jefes, a tus clientes, a tener esas conversaciones importantes. Así que sí, ese primer año fue un poco ese ajuste, entendiendo, porque yo soy muy creativa y yo, o sea, me quería poner, no sé, X historia, X diseñador, porque uno como creativo siempre estamos viendo quién es el nuevo diseñador y es el otro, pero esos diseñadores no suelen pautar en la revista, ¿no? Claro, claro. Entonces sí era como entender ese balance importante, porque también yo creo que pierdes tus lectores cuando es 100% comercial. O sea, es importante que tengas un balance y que realmente se sienta auténtico. Es como que hoy en día, como vemos muchas veces con las redes sociales, un influencio cuando uno lo sigue, no le gusta sentir que se están vendiendo tanto, ¿sabes? Es como que le gusta tener como ese balance entre como lo que realmente es auténtico y lo que, y lo que también, pues, son los clientes y los que pautan en la revista. Así que sí fue algo que, gracias a Dios, yo ya tenía un poco de esa experiencia y conocimiento, pero sí cambia cuando uno se pone en el lugar de director de la revista. Claro. Quisiera ahora, volveremos a ese tema después, pero quisiera preguntarte, ¿cuáles fueron esos valores y cuál fue esa manera que implementaste a la hora de ser parte del equipo de Voz Latinoamérica como editora en jefe? ¿Cuál crees tú que fue ese primer cambio importante que se generó o que intentaste generar cuando entraste a la revista como tal? Yo creo que, o sea, lo más importante para mí cuando entré es que la revista estaba, obviamente, porque es un título internacional, y en ese momento yo, al haber estado trabajando en la revista ya varios años, o sea, ya escuchaba comentarios de clientes y lectores, y aunque les encantaba Voz, lo sentían como muy lejano, lo sentían muy internacional, y muchos de los comentarios eran como, pues, para eso podemos comprar la revista de Estados Unidos o de otros países. Entonces, como mi reto al entrar era como un poco convertirlo más latino al final del día. Y yo creo que lo que me ayudó es que yo, pues, como te comenté, yo me había mudado de Miami a México, así que de alguna forma yo era extranjera. Entonces, uno como realmente como extranjera siento que aprecia las cosas que uno de pronto ha crecido con toda su vida y ya no ve lo especial, no sé, del mercado, ¿no? El mercado de flores, el mercado de frutas, ¿sabes? Como que uno ya creció con eso, lo cual me pasa en Miami igual, pero, o sea, empecé a ver todas estas cosas, ver todos los diseños de diseñadores latinos, o sea, ver como todo este talento y creatividad latina que me inspiré mucho y quise destacar eso en las páginas de Vogue. Entonces, eso fue desde el diseño, pero también de los talentos. O sea, igual, como comentábamos, como éramos, como yo era joven en ese momento y tú también, o sea, tenía muchos amigos. Uno solía salir más y estar como más involucrado en esa escena social, lo cual me ayudó mucho a conectarme con los diferentes creativos up and coming en el momento en México y en mis viajes a Latinoamérica. Entonces, eso fue como que lo más importante para mí fue para que, o sea, hacer que los lectores se sentían más cercanos a la revista y que teníamos más latinos, o sea, sello e identidad latina en las páginas de Vogue. Y yo creo que muchas personas, o sea, mi manera de trabajar, igual como hablábamos, éramos jóvenes, algo que uno entra y tiene que encontrar como su forma. Pero yo creo que creé de alguna forma, y en ese momento también fue cuando se hicieron todo el tema de las redes sociales que no existían antes, lo cual me ayudó como crear una cercanía más. O sea, como sabes, un título como Vogue es muy intimidating, ¿no? Puede intimidar mucho a las personas. Entonces, yo creo que gracias a las redes sociales y a la forma que yo me estaba acercando con las personas, o sea, creé como más una cercanía como para que la gente no se sintiera en que las revistas fuera como tan, sabes, como que se sentía tan lejano. Y yo creo que también el hecho de que empecé desde abajo ayudó mucho. Yo me metía en mucho, o sea, en mucho, o sea, me metía, no solo delegaba, que a veces a costo de horas de trabajo y vida personal. Claro. Yo me metía en todo y no supe cómo delegar. Pero, pues, me encantaba, la verdad. Yo creo que me encantaba tanto como me tenía que irme a reuniones y eventos. O sea, a mí me encantaba la parte de crear la revista y trabajar de la mano con mi equipo. Ahí hay una cosa que yo observé un montón, sobre todo cuando empezó este contenido latinoamericano a crecer. Y es que mucho, muchas personas de repente no saben o no se daban cuenta que antes, durante mucho tiempo, Vogue Latinoamérica publicaba portadas. Casi todas las portadas o casi todas las historias eran, a veces, historias que ya habían sido publicadas en otras Vogue. Y en mi momento, yo como fotógrafo, pues, cuando veía de repente un editorial que ya lo había publicado a otra Vogue, perdía un poco el interés. Y me desilusionaba un montón porque pensaba, bueno, de repente, entonces la revista en ese momento no estaba interesada en trabajar con nuevos personajes o con nuevos fotógrafos. O simplemente no habían presupuestos o, no, como que siempre hay muchos factores que cambian eso. Pero siempre he pensado que los fotógrafos tenemos la responsabilidad de estar muy informados acerca también de lo que está pasando y de cómo funciona estas redes que están bajo una misma casa editorial. Y con respecto a ese contenido latinoamericano, quisiera que nos hablaras de un proyecto que aplica, en este momento aplicó a el diseño latino como tal. Pero creo que además le abrió una cabida muy grande a nosotros como fotógrafos o a los estilis detrás de las marcas o a las modelos mexicanas que usaban estos diseñadores en sus lookbooks o en sus campañas. Cuéntanos un poco de este proyecto, por qué surgió y cuál fue el objetivo principal. Pues esto fue, la verdad, uno de mis proyectos favoritos. Yo cuando me mudé a México, me acuerdo, o sea, yo, gracias al medio y amigos que hacía, o sea, yo conocía a todos los diseñadores que vivían allá, lo mismo en Colombia. Y me acuerdo que con mis amigos que no trabajaban en el medio, me decían, en una conversación, estábamos almorzando, me decían como, pero por ejemplo, si queremos comprar diseño mexicano, ¿dónde lo compramos? Ni siquiera porque allá había tiendas como Falabella, no, perdón, Falabella no, Liverpool, que es como una Falabella o Palacio de Hierro. Y en ese momento ellos no compraban marcas mexicanas. Y me decían, ¿cómo uno compra diseño mexicano? Yo ni sabría cómo, y en ese momento igual no existían como Instagram donde uno podía escribirle a uno. Y eso como que se quedó en mi cabeza, ya como que pues nosotros íbamos destacando diseñadores en las páginas de las revistas, habíamos, en 2011 lanzamos el sitio web, así que hacíamos artículos sobre ellos en la revista, yo compraba, pero seguía como este tema de que pues donde uno lo compre. Entonces ahí nació Who's On Next, que lo habían hecho como cosas parecidas en otros países como en Vogue Italia, lo hacía Vogue España, y decidimos traerlo a Latinoamérica, pues a México primero, donde era como un concurso, no tenía, tenía que ser como establecido de alguna manera, tenían que tener mínimo dos años, como dicen, no era, porque nuestro reto era realmente crear negocio, crear una industria, muchas revistas en ese momento lo hacían con diseñadores, o sea, recién graduados. Nosotros, nuestro interés era crear industria, porque lo que sucede es como un recién graduado, de pronto no tiene la experiencia, pueden ser muy talentosos, pero no está seguro que su negocio va a durar en el tiempo, ¿no? Porque no tienen esa experiencia. Entonces, nuestra idea era como así, asegurar que tenían un equipo, mínimo dos años de experiencia, como una marca establecida. Y en ese concurso, el primer año, lo hicimos junto con Jackson Avenue, entonces el ganador tuvo la oportunidad de ganar un premio, un premio económico también que ayudaba con su empresa, y tenían la oportunidad de vender dentro de esta tienda. Y en los próximos años hicimos diferentes colaboraciones con diferentes retailers. Y la verdad, sí cambió como la, o sea, lo otro que teníamos que era muy importante para ella, es que invitábamos a parte del equipo de moda de Vogue, invitábamos a jueces importantes. Así que teníamos en ese momento Taryn Schaefer, que era el presidente de SACS en Nueva York. Vinieron Joseph Font desde El Pozo, personas de Shapa, personas de, ahora se me están yendo todos los nombres, porque cada año teníamos diferente, Rachel Roy vino, o sea, muchos diseñadores, o sea, de diferentes partes de la industria que vinieron, conocieron los diseños, y este networking también era importante para los diseñadores. Claro, claro. La verdad que fue un éxito, y luego llevamos iniciativas parecidas como Vogue Talent Corner a Colombia, y todo esto con la idea de crear, de dar una plataforma y una vitrina importante a la moda latina, y también pues ayudar a crear esa industria y desarrollar esa industria en la región. ¿Tú crees, por ejemplo, puede pasar que, digamos, en este momento tú eres, sigues siendo editora y de repente te hablo desde, o esta es una pregunta que tengo como fotógrafo, de repente una de las marcas que aplica a Who's on Next te entrega un lookbook de su marca con unas fotografías que te parecen absolutamente increíbles, un concepto de repente novedoso. Tú como editora, no solamente observas la ropa, pero también estás observando, ok, qué hay detrás, qué buena foto, quién te genera ese tipo de preguntas, como de repente hoy, bueno, voy a buscar quién es la persona que tomó estas fotos, o quién es esa modelo. Ese tipo de cosas son importantes, o en este caso los editores solamente están buscando la calidad del diseño de la ropa que ven y nada más. No, son súper importantes porque de hecho incluso para aplicar lo primero que vemos es todo el material que pedimos, que incluye el lookbook de colecciones pasadas, entonces uno tiene que tener una buena imagen porque puede ser que tienes la mejor ropa del mundo, el mejor diseño, pero no, si no está plasmado bien en una imagen, uno puede perder esa oportunidad. Así que eso de hecho era lo primero, a veces incluso nos ingresábamos a sus redes sociales para ver cómo lo manejaban, qué tipo de fotos subían. Y sí, muchas veces a veces teníamos contacto con estos diseñadores, eran amigos nuestros. Así que sí, hay como todo un network detrás de eso que uno dice cuando nos gusta una imagen, quién te hizo el lookbook. Son preguntas que hacíamos constantemente y de modelos también, quién es este modelo. Sí, creo que todo, o sea, uno no va separado del otro, creo que todo va de la mano. Por eso ahora quisiera pasar a esta siguiente pregunta. Porque, digamos, la gran razón por la que yo tomé la decisión de dictar este curso, primero, porque ahora tengo más tiempo para poderlo hacer, ya que todos estamos encerrados, y segundo, porque me parece importante que la gente entienda que el mercado de los fotógrafos de moda, el mercado editorial, se ha transformado muchísimo durante los 20 años y casi que se ha construido una historia muy diferente a la historia de lo que era la fotografía de moda. hace 30 años o hace 40 años, ¿no? Yo creo que antes, de repente, existían cuatro fotógrafos icónicos, Irving Penn, Richard Avedon, ¿no? Steven Meisel, todos estos gigantes fotógrafos, igual que los editores, ¿no? Y que estaban, pues, Diana, ¿no? Que estaba Grace, que estaban como todos estos grandes editores que eran muy icónicos, pero en los últimos 20 años el mercado se ha transformado gracias a las redes sociales, gracias a editores nuevos como tú, en los que de repente se abrió la oportunidad a nuevos talentos. Como que esta democratización de nuestras ideas creativas, de nuestro ojo a través de las redes sociales, permitió que muchos medios de comunicación y muchas revistas encontraran nuevos talentos de una manera más fácil, ¿no? Entonces, bajo esa nueva plataforma que se creó, me interesa saber, para ti y en tu momento, ¿cuáles eran como esos requisitos que eran importantes a la hora de escoger un fotógrafo para alguna de tus producciones? ¿Qué mirabas? ¿Qué era importante? ¿Qué te gustaba? Pues, para, son varios factores. O sea, primero, sobre todo, Vogue y Condenadas, o sea, se conocen por su excelencia. Excelencia en todo, en periodismo, en fotografía, en editores. Entonces, siempre buscábamos, o sea, teníamos que tener en nuestras páginas lo mejor de lo mejor. Entonces, eso siempre era como que, y no importa, como dices, antes era así. Lo mejor, muchos los relacionaban con fotógrafos internacionales que estaban en Nueva York o París. Y sí, por mucho tiempo trabajamos con eso. Y todavía, cuando yo estaba ahí, trabajamos con una mezcla de latino con internacional. Pero dicho eso, y eso también para que, o sea, personas que están empezando, no es un tema de que uno no quiere trabajar con latino. A veces también es, Vogue, por ejemplo, antes sacábamos muchos como los top models, o sea, los top 50 de models.com, o sea, sacábamos en la revista porque es lo que era muy aspiracional, era lo que veíamos que la gente querían ver en las portadas en ese momento. Y, obviamente, volar, o sea, en Latinoamérica, la realidad es que tenemos presupuestos muy pequeños, que ha ido creciendo y ahora ha ido disminuyendo, pero comparado con Estados Unidos, tenemos presupuestos muy pequeños. Así que, a veces, volar un modelo y todo un equipo a Latinoamérica era muy complicado, o volar, sabes, como el tema de volar un fotógrafo a Nueva York, punto, era muy complicado. Entonces, hacíamos muchas producciones en Nueva York o en París, donde estaban basadas estas modelos y estos fotógrafos. Y por eso, por muchos años lo hacíamos. Pero ya empezamos a trabajar con fotógrafos como tú y otros fotógrafos latinos. Y siempre teniendo eso de excelencia en mente. Puede ser, o sea, tú, Andrés, empezaste súper joven con nosotros, pero veíamos algo en tu trabajo. O sea, tenías mucho talento. Yo creo que también uno tiene que saber el ADN, como sea revista o sea marca, uno tiene que conocer el ADN de tu marca. Vogue es una marca. Y ahí, a raíz de eso, era donde buscábamos como qué tipo veíamos los portafolios. Hay muchos fotógrafos súper talentosos con quien siempre quise trabajar, pero su estilo a veces era como demasiado artístico, demasiado edgy, que de pronto funciona mejor para un oficial, pero no para Vogue. Que Vogue tiene como un aire un poco más polished, un poco, sobre todo Vogue Latinoamérica, más polished, un poco más como comercial, por decirlo. Entonces, todos esos eran factores que mirábamos al momento de escoger un fotógrafo. También depende del tipo del editorial, o sea, si fuera un editorial de moda o si eran retratos. También todo eso influye porque hay fotógrafos que son muy buenos en haciendo editoriales de moda, pero de pronto los retratos no son como su sello. Y algo que hablábamos antes, Andrés, también, era fotógrafos que realmente hacen su vida fácil. Eso es algo que muchas personas no entienden, pero en un set la química es todo. Y muchas veces el mood del fotógrafo afecta todo, todo, o sea, el resultado final. Y si el fotógrafo no se lleva bien con los demás, o es muy diva, es muy especial, eso afecta todo el resto del shoot. Entonces, eso es algo que muchas veces personas no hablan de eso, pero realmente, o sea, para nosotros era tan importante también, porque puedes tener un fotógrafo súper talentoso, pero que sea súper diva, o sea, muy complicado. O a veces tienes situaciones donde solo tienes 10 minutos para tomar una foto y quieres a alguien que lo resuelve, que se lleve bien, que saca el mejor provecho del tiempo y de todas las personas y el equipo y los recursos y el esfuerzo que se está invirtiendo en esa producción. Así que eso sí es algo que creo que es muy, muy, muy valioso y muy importante para tener en cuenta como editora. Creo que nombraste una palabra muy clave durante esta explicación y creo que el ADN es una cosa que nosotros como fotógrafos y nosotros como creativos debemos estudiar en cuanto a las marcas, en cuanto a las revistas, porque, y esto es un ejercicio que se puede hacer muy fácil, simplemente ve a un puesto de revistas o métete al Instagram de alguno de estas publicaciones y trata de pensar en la imagen de la mujer o de las modelos o de las celebridades que ellos están mostrando y busca factores con los que te sientas relacionado. De repente, si yo me meto al Instagram de ID Magazine, pues voy a llegar a la conclusión que esa no es la mujer que yo quiero fotografiar, o ese no es el personaje que yo quiero fotografiar, pero si voy a Vogue, de repente ellos están mostrando a las mujeres que yo quiero hacer, ellos están mostrando la ropa que yo me muero por fotografiar, o la luz es cálida o la modelo está sonriente y a mí me gusta que las modelos sonrían en las fotos. Entonces, creo que esa investigación del ADN de todas estas publicaciones es clave para que nosotros como fotógrafos entendamos cuál es el medio al que debemos escribirle. Si yo considero que mi trabajo es un poco más artístico, muy seguramente una revista como, digamos, Cosmopolitan no me va a prestar atención a mis fotos porque no es porque no les gusten, sino es porque simplemente es un mercado completamente diferente y la compradora de esa revista no es una compradora que desea explorar de repente ese lado artístico en las prendas que ve o en las prendas que quiere comprar. Y también hablaste de algo muy importante y es el tema de querer siempre, digamos, lo mejor o trabajar con los personajes más relevantes. Entonces, por ejemplo, esta foto que vemos acá y que todos estamos viendo de Carly Closs, seguramente Carly Closs en dos días ha hecho, tiene que hacer cuatro portadas de cuatro revistas diferentes, más una campaña, ¿no? Más otra, un desfile. Y ella muy probablemente te va a dar, no sé, te va a dar 20 minutos para que fotografíes esta portada. Esta portada y pues lo que dices es muy cierto, qué importante es tener de repente a un fotógrafo que te ayude a solucionar esas cosas y que te dé la claridad de que vas a lograr una portada en esos 20 minutos que te dio Carly Closs para fotografiar esa portada, ¿no? Creo que es algo que nosotros como fotógrafos tenemos que entender que los editores también están bajo una presión que es la de cumplir y la de generar una muy buena imagen en muy poco tiempo o con muchos personajes y con muchos, hay como muchas aristas a la hora de hacer una foto y creo que la química en esto tú y yo estamos muy de acuerdo. Hay veces, yo siempre digo que si la persona o el equipo que tienes enfrente no están cómodos, tú puedes tener la mejor cámara y tener las mejores luces, pero esto generalmente no te va a dar el resultado que estás buscando, ¿no? Bien, por qué. Entonces, sí, eso es como una cosa muy, muy importante que hay que tener en cuenta. Otra cosa que quisiera hablar acá, que lo habías nombrado anteriormente, es el tema de los pautantes. Yo soy un fotógrafo y te envío a ti como editora cinco fotos, incluida esta, pero otras tres en las que de repente la modelo no está viendo a la cámara y es una foto, otra que la foto es divina, blanco y negro, pero este no es el vestido, sino que tiene un abrigo que la cubre toda. Y todos somos conscientes que esa es la mejor foto, pero ¿por qué esa foto finalmente no es elegida como la portada de la revista? Sí, eso siempre y hasta créeme que para las editoras es muy difícil porque también pues somos creativos y hay fotos a veces igual que cuando estamos, o sea, también yo creo que hay una parte emocional que cuando uno está trabajando y para los fotógrafos es muy fuerte, uno está trabajando en un shoot y siempre hay como esa imagen que es como que wow, todos en el shoot están como que no, esta es la foto, entonces uno crea como una relación muy importante con esta foto y siempre queremos que sea en portada. Y sí, exacto, hay diferentes factores, como dices, o sea, también el tema de pautantes es súper importante, que eso a veces con buena planeación en un photo shoot se puede considerar y tomar esa foto, que todos estén contentos con esta foto y la ropa que lleve puesto. Pero también a veces es el color, es la pose, o sea, en Vogue en Latinoamérica siempre, o sea, era como ves aquí, está por ejemplo también algo que no mencionaste, que es muy importante, es la temática de esa edición. Este, por ejemplo, fue Mayo, que siempre, o sea, fue la edición de Poder, Día de las Madres, que en Latinoamérica es muy fuerte, entonces, como ves, o sea, ella llevaba un look de flores, que es como muy de Día de las Madres, pero tiene un, como un pose que es muy como de poder y de como confianza en uno mismo. Entonces, como que todo eso también toca, a veces había fotos que eran como, como dices, que no miraban a la cámara, esto era algo que nunca nos gustaba sacar, siempre las modelos tenían que mirar a la cámara para la portada. Y sí, sí, tener algo, o sea, esta portada que escogiste en específico es muy latina, como que se siente bien latino, y eso era como, muchas veces las portadas que uno dice, muchos fotógrafos venían, ay, no, esto es súper Vogue Paris, me encanta. Eso no funcionaba para Vogue Latinoamérica. La mujer latinoamericana es muy diferente, ¿no? En ciertos mercados, por ejemplo, Argentina, Chile, de pronto sí se identifican más con ese tipo de estilo, pero el resto de Latinoamérica no. Entonces, todo eso como eran factores que realmente cuando uno lo piensa, en newsstands, ¿qué es lo que va a llamar la atención? Y nosotros teníamos como editores, uno tiene toda esa información de cómo se vendieron las portadas anteriores. Entonces, a veces, si había una portada, era como que, uy, no, esta me recuerda, esta que hizo fue pésimo en los newsstands, ¿sabes? Claro, claro. Toda esa información influye en la decisión final. Sí, justamente, esta es una foto además que tiene una temperatura muy similar a la temperatura en la que vivimos nosotros los latinoamericanos, ¿no? Como muchos países de Latinoamérica están pegados al Caribe, estamos conectados por el Caribe y nuestra manera de ver el color siempre es una manera de ver el color desde una perspectiva de calidez, ¿no? Siempre las temperaturas son altas, siempre el sol está afuera. Si no está afuera, hay calor, ¿no? Entonces, creo que esos son factores que ayudan a los creativos a identificar el tipo de mujer que se debe vender bajo este tema. Justamente, además, en esta serie de mayo hicimos un especial como parte de esta apertura que creaste tú en otros países. Yo hice un proyecto para esta revista en el que fotografiamos a diferentes madres en Colombia en sus espacios, en sus talleres, o en estudio, o en su casa. Y creo que a pesar de que de repente acá, por ejemplo, contrataste a un fotógrafo específicamente elegido para que fotografíe esta portada, de repente en el interior puedes contratar a un fotógrafo que de pronto hace más lifestyle, ¿no? Que no hace portadas, sino hace lifestyle. Y te puede dar una foto de una mamá diseñadora costarricense que va a salir en Vogue, ¿no? Totalmente, sí. Que eso era una parte muy importante y sigue siendo una parte muy importante porque revistas venden moda, pero también venden una, o sea, lifestyle en general. Y hay fotógrafos, como dices, que son muy buenos. O sea, tú, por ejemplo, fuiste muy bueno en ese tema. Hicimos muchos temas contigo en Latinoamérica, en Colombia en específico, de lifestyle, que también no es tan fácil. Porque todos a veces, o sea, yo lo que, en mi experiencia había muchos fotógrafos que querían ese editorial de moda, la portada, esto. Pero yo creo que a veces es mucho, o sea, porque uno trabaja ahí con una modelo entrenada. El lifestyle a veces, como dices, no estás trabajando con modelos. Y hacerlas sentir cómodas para que salgan bellas y como ellas se sienten, es casi más difícil que trabajar con una modelo. Así es, sí, sí, porque son personas que, pues, no están acostumbradas. Que a uno le tomen una foto es una cosa súper incómoda. Hasta a mí, hacer un live en el que se ve mi cara hablando me parece súper incómodo. No me puedo imaginar tener a 10 personas enfrente mío con una cámara, luces, ¿no? Creo que es una situación muy vulnerable. Y sí es importantísimo tener un fotógrafo que de repente entienda esas cosas. O sea, lo que iba es un poco que no necesariamente todas las revistas de moda solo buscan fotógrafos de moda para ciertos proyectos, sino que hay oportunidades en las que también tú como editora estás buscando a un fotógrafo que haga producto y que cuente una historia de accesorios latinoamericanos, ¿no? Eso también es una parte importante de las revistas. Sí, de todo. Sí, la verdad tenemos de productos, retratos, lifestyle, hasta de eventos. Street style. Street style. Contratamos, una revista contrata varios tipos de fotógrafos. Sí, una cosa también como para los que nos están viendo que es clave y que vi mucho cuando tú estabas un poco como a cargo de Vogue Latinoamérica es personajes como Aldo de Cannes, por ejemplo, que es un fotógrafo que hace street style, al que enviaban a la Semana de la Moda de México, a la Semana de la Moda de Panamá, de Colombia, a fotografiar a todo, todo este universo que giraba alrededor de una feria de moda. Y eso es otro trabajo al que puede aplicar un fotógrafo que de repente no le interesa estar en un estudio con una modelo, sino que quiere encontrar un poco esos momentos casuales, esos momentos en los que no hay una división y simplemente estos personajes que consumen moda están caminando en la calle. Y creo que también hay un mercado importante para eso, más ahora con Instagram, ¿no? Con Twitter y con todas estas redes. Sí, totalmente. Quisiera pasar a una pregunta importante que tiene que ver más con el ahora. ¿Qué pasó después de Vogue? ¿En qué estás ahora? ¿Por qué ahora haces consultoría? Cuéntanos un poco de eso. Entonces, yo salí de Vogue después de 10 años trabajando ahí, me mudé a Colombia. Y fue ahí que decidí, pues, quería empezar a tener mi vida freelance, o sea, tener mi más flexible, mi agenda. Y ya en ese momento yo había hecho como muy buenas relaciones con clientes, tanto marcas internacionales como marcas latinas. Así que decidí irme de las revistas, salirme de las revistas y empecé de trabajar como consultora y brand strategist. Enfocándome más que nada en la parte, aunque algo depende, o sea, algo depende de las necesidades de cada cliente. Más que nada me enfoco en estrategias creativas de comunicarse y de contar las historias de las marcas. Yo creo que hoy en día es algo que está sucediendo bastante. El mundo de la moda y los medios están cambiando mucho. Y sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas editoras que han salido de las revistas y ahora están trabajando para marcas o para empresas grandes. Hay editoras que ahora están en Instagram o están en Snapchat. La que era directora por mucho tiempo, directora de moda de L de Estados Unidos, ahora está trabajando para Altuzarra como directora de content. Porque lo que sucede es que hay diseñadores muy talentosos pero que no saben, o sea, cómo comunicarse, no saben cómo contarle historias, no saben cómo crear cierto contenido. Y ahí es donde viene el editor. O sea, nosotros con todo ese background de crear contenido, de contar historias, de encontrar formas creativas para mostrar la moda, servimos como un gran apoyo, un gran tool para estas marcas que están buscando. Hoy en día las marcas tienen mucho poder. Antes ellos solo, o sea, era salir en la revista o salir en la revista. Y así se hacían conocer. Hoy en día, gracias a las redes sociales, uno tiene su propia plataforma. Y lo que sucede es que muchas de estas marcas se han un poco como perdido o confundido en el proceso de llevar su marca a las redes sociales. Y por eso hay como todo este movimiento de editores que están trabajando ahora como consultores para marcas. Y pues ahí es donde salió mi trabajo ahora. Es lo que estoy haciendo. He trabajado, he tenido la suerte de trabajar con diseñadores como Leal Dacaret, Silvia Cherasi. Y también, gracias a mi experiencia trabajando con marcas internacionales, muchos a veces me buscan para hablar al mercado latino. O sea, marcas internacionales que quieren tener una conexión un poco más cercana con el mercado latino, buscan también esta parte de como estrategia de comunicación para hacer activaciones acá en Latinoamérica. Una consultora como para crear este paralelo, una consultora, al igual que una editora, también busca fotógrafos específicos para ciertas marcas. ¿Continúas haciendo este trabajo? Sí, totalmente. Porque a veces con algunas marcas he trabajado para crear contenido para sus redes sociales. Entonces, básicamente hacer un photoshoot que también tiene que tener como una temática, un hilo conductor, todo. O sea, es el mismo proceso que hacemos con el mood board y encontrar la locación y todo. Entonces, para cosas así. También, pues como tú y yo trabajamos en un proyecto junto con Silvia Cherasi que fue una activación un fin de semana donde invitamos, creamos una experiencia de lifestyle para ciertos editores y influencers en Cartagena y teníamos que documentar todo esto y también crear contenido para ciertos editoriales que iban a publicar esta historia. Entonces, en ese viaje, yo te contraté, yo te propuse. De hecho, eso fue como también una conversación porque esa parte de química que hablábamos, yo decía, pues vamos a traer estos editores, cada una diferente que viene de un diferente medio. Vamos a hacer un grupo muy, o sea, que vamos a estar juntos todo el tiempo. En muchos proyectos necesitamos un fotógrafo que también, o sea, se siente cómodo y puede relacionarse. O sea, es bueno, se puede adaptar porque nos hiciste, o sea, un editorial de lifestyle, un editorial de moda, contenido para redes sociales. Pudiste adaptarte para hacer un poco de todo, pero también, o sea, te llevaste bien con las chicas, que era lo más importante, con las invitadas, que era lo más importante para nosotros como marca. Así que, te cuento todo eso porque es importante también que uno tenga eso en cuenta. O sea, todas las cosas que influyen al momento de tomar una decisión para trabajar con un cierto fotógrafo. Sí, yo creo que más, ahora más que nunca, con todo lo que está pasando en el mundo, creo que inevitablemente todos tenemos que ser más humanos y todos tenemos que ser más conscientes de hacer sentir bien a las personas a través de lo que sabemos hacer, que en mi caso es tomar fotos, en el caso de otras personas es maquillar, en el caso de otras personas es vestir, ¿no? A todos estos personajes y creo que humanizar esta industria es algo muy, muy importante y creo que va a ser un factor determinante para que una consultora o para que un editor contrate nuestros servicios, ¿no? Quisiera pasar ahora a... Como ahora que estamos hablando de este tema en cuanto a la diferencia de un trabajo comercial y un trabajo editorial, ¿cuál crees tú? Es una pregunta corta, ¿cuál crees tú que es esa gran diferencia entre estos dos caminos para nosotros como creativos? Yo creo que al trabajar para un cliente comercial o un trabajo comercial, o sea, el punto final para ellos es siempre el vender, o sea, el cliente siempre tiene presente que se ve bien el producto, que se ve bien, o sea, eso siempre es su enfoque. En editorial es más como que esa parte de contar la historia, no necesariamente es como que el producto, el... Es como que todo perfecto, a veces como lo lindo es en lo imperfecto. Y yo creo que ahí, o sea, en esta parte justo de consultora es como encontrar ese vínculo entre los dos. Porque obviamente no es lo mismo que hacer editorial, donde el enfoque es más contar la historia, contar algo detrás de eso. En comercial es vender, vender, vender el producto. Entonces yo creo que siempre hay que encontrar, y hoy en día es justo el rol de consultoras y de fotógrafos que trabajan, es encontrar ese vínculo entre los dos y ayudar al cliente a contar esa historia, pero también vender su producto. Así es. Sí, creo, pensando de repente como en lo que vemos en esta portada, que me acuerdo además mucho que el set en esto era un set como casi como de schoolgirl, un poco, y ahí ya me estás contando una historia de por qué de repente la modelo tiene una falda larga, ¿no? Porque está un poco más cubierta. Creo que en ese sentido el mercado editorial ofrece la oportunidad de contar una historia con muchos otros factores que van a hacer que esa historia sea más fuerte. Y en el otro caso, como la imagen anterior que mostraba de Joan Ortiz, pues es una imagen en la que de repente sí tenemos que ver todos los vestidos, ¿no? Y ellas además se tienen que ver muy guapas porque la mujer Joan Ortiz es una mujer muy guapa que se arregla, que usa accesorios. Creo que es importante para nosotros, los creativos y los fotógrafos, que entendamos muy bien estas diferencias porque sabemos qué tanto podemos empujar, qué tanto podemos convencer a nuestro cliente o a nuestra editora, ¿no? Ahora quisiera como contar de cosas que te han pasado, de anécdotas y momentos que yo creo que son los momentos, ese tipo de historias son las historias de las que uno aprende más. O de repente esos estrellones o esos momentos increíbles de satisfacción se convierten en la educación más importante de los creativos o de los editores. Y cuando estaba pensando en esta pregunta, pensé en un proyecto que para mí fue muy, muy importante. Primero por el fotógrafo con el que se trabajó, por el acceso al personaje que iba a salir en portada, por lo que significó esto para Latinoamérica, en este caso para Colombia. Y quisiera que nos contaras un poco primero por qué decidiste trabajar con, o por qué se tomó la decisión, por ejemplo, de trabajar con Rubén Afanador para este proyecto. Pues, sí, este proyecto que fue fotografiar por primera vez en la historia de Vogue Latinoamérica, una primera dama en la portada de Vogue, que fue María Clemencia de Santos. Yo me acuerdo, nosotros teníamos una directora de moda, Sarah Gore-Reeds, que estaba basada en Nueva York. Entonces, obviamente para este, o sea, fue toda una decisión. Fue, porque no fue cualquier, obviamente, es tratar con una persona, primero, tan importante, pero segundo, que no estaba acostumbrada a posar así como para un medio de moda. Entonces, obviamente, estaba muy tímida, muy nerviosa con el tema. Había todas esas restricciones. Entonces, me acuerdo como, o sea, un back and forth con Sarah, porque yo quería a alguien, o sea, no contraté a otra estilista, quería a alguien in-house que era como de confianza, con quien, o sea, nosotros podíamos un poco controlar todo. Me acuerdo un back and forth con Sarah Gore-Reeds, que ella quería el X fotógrafo de Nueva York, o este, el otro. Y yo como que no, no tiene que ser un diseño, o sea, tiene que ser un fotógrafo latino. O sea, tiene que ser porque, o sea, primero porque era importante, yo creo que era latino por el tema de, o sea, que era una portada de la primera dama de Colombia. Y, sabes, como que tenía que ser alguien con esa sensibilidad, con esa cercanía de entender, o sea, primero la importancia, y segundo, entender cómo los latinos nos relacionamos en set. Entonces, pero obviamente también tenía que ser un fotógrafo top, ¿no? Porque ella era, sabes, como que ella era la primera dama. Claro, es la primera dama, y además la vas a fotografiar en la casa del presidente. Sí, y íbamos a entrar a, o sea, exacto, a la casa del presidente, como dices. Entonces, no, estábamos en un back and forth, y yo como, ¿sabes qué? O sea, ¿por qué no Rubén Afanador, no? Porque siempre era, o sea, Rubén Afanador, como un dios casi, ¿no? Claro, claro. Era como, bueno, no lo conozco, pero déjame ver, o sea, déjame ver, nada. Y la verdad, a él le interesó de una, obviamente. O sea, le interesó, él aparte, como es muy especialista en retratos. Era como la persona perfecta, porque él hacía retratos de famosos, de Oprah Winfrey, de personas muy, muy top, obviamente para nosotros era un tema de presupuesto importante, ¿no? Porque él es Rubén Afanador. O sea, estas luces además cuestan, ¿no? Todo esto que vemos acá cuesta. Exacto, y aunque él es colombiano, pues él vive en Nueva York, implica viajar acá con todo su equipo. Tenía personas específicas con quien él trabajaba, porque también eso es otra cosa. Como que hay, o sea, cuando trabajas con alguien de ese nivel, tienen sus personas. O sea, no puede ser cualquier persona. Y, pero no, él con tantas ganas de hacerlo también, pues finalmente llegamos a un acuerdo. Y lo más lindo fue que cuando se conocieron en set, los dos resulta que eran de Bucaramanga. Ajá. Y creo que eso ayudó tanto porque, o sea, se conectaron, nunca se habían conocido, pero se conectaron de una forma increíble. Había súper buen química en el set. O sea, él, había como cosas que nosotros queríamos como, ponte aquí. Y ella solo lo hacía porque él decía, ¿no? Como que ella se sentía cómoda con, si le pedíamos posar de esta forma, hacer esto al otro, se sentía como cómoda. Y eso era tan importante para nosotros, que ella se sintiera como esa comodidad y se sentía como calmada en todo el shoot. Y sí, fue como el changing factor en cómo salió esta portada. Algo también muy, muy, muy lindo que para mí causó un gran impacto en esta portada y es que no solo el fotógrafo era colombiano, seguramente la persona que la arregló era colombiana, pero los diseñadores o en específico, la diseñadora de esta portada también era latinoamericana, ¿no? Sí, Joan Ortiz. Había muchas, hay muchas anécdotas de ese photo shoot. Ella era, que la admiro mucho, súper, súper exigente en que solo quería estar fotografiada en moda colombiana. Súper, súper exigente. Entonces, y nos mandó una lista de las marcas de las cuales ella suele comprar y una era Joan Ortiz, me acuerdo que Pepa Pombo, Isabel Henao, y esos son los tres que me acuerdo, pero obviamente mencionó otros. Y nosotros dijimos, ok, súper, también nos permites introducir otros que también son colombianos, pero de pronto no están en esta lista. Y ahí, o sea, llevamos a Esteban Cortázar, Heider Ackerman, que ella recién había conocido porque él había venido a Colombia y que llevaba ahí puesto en esa foto. Y había, sí, traímos acuasura, zapatos de acuasura, ¿sabes cómo que traemos? Y ella como fue más abierta, ok, si es colombiana, pero ella insistió que teníamos que fotografiarla en moda latina. Y de marcas, ella quería sentir como que, I'm not trying to be somebody else. O sea, yo quiero ser quien soy y quiero usar los diseñadores. Y de hecho, muy, muy lindo de su parte, fue que ella insistió que estuvieran presentes el que hacía su pelo y el que hacía su maquillaje. Obviamente, una cosa es muy diferente, como tú sabes, también como hay diferentes fotógrafos para diferentes tipos de editoriales, hay maquillistas que hacen más como para el day-to-day eventos y hay los que saben hacer para editoriales y para fotografía o otros que hacen para televisión. Entonces, nosotros estamos como muy preocupados porque decíamos, uy, no, el maquillaje tiene que ser como super chic, super polished y todo. Entonces, ella finalmente dijo, mira, ok, yo, pueden venir los de Nueva York o quien quieres que venga, pero los míos tienen que estar ahí y yo quiero que ellos estén ahí, ellos me conocen y fue una experiencia súper linda porque se llevaron súper bien. Los de Nueva York les enseñaron ciertas cosas como trucos y productos y fue una experiencia súper, súper linda en ese sentido. Qué bueno, sí, además que en este momento Joan Ortiz no era lo que es ahora, Joan Ortiz, creo que además esto también fue casi que un trampolín enorme para una diseñadora que ahora está por todos lados. Entonces, me parece clave que nosotros como fotógrafos seamos conscientes de absolutamente todo lo que hay detrás de una foto. Acá está una diseñadora que ahora es global, ¿no? Está una primera dama, está un gran fotógrafo, está un equipo latino detrás. O sea, hay como un montón de factores que enriquecen nuestro trabajo y factores de los que tenemos que ser muy conscientes. una cosa que no se nos olvida aclarar para todas las personas que están viendo el conversatorio hay una parte en la que estamos haciendo preguntas. Responderemos estas preguntas al final y ustedes mismos le pueden dar like a las preguntas que les gusten, que otros hayan formulados y al final vamos a responder esas preguntas que tengan más likes solo para que lo tengan claro. quisiera terminar esta pregunta hablando de esta decisión primero de esta portada y también de generar un plegable en esa portada que tenía esta foto en específico. Una oportunidad ahora para un fotógrafo que tenga además dos imágenes en una portada. ¿Qué tan común es esto y por qué pasó? Esto de hecho y les confieso el behind the scenes es como muy particular. yo y muchos o sea Rubén y muchos queríamos esta foto que estamos viendo como portada principal porque era limpio era poderosa super sharp o sea yo me acuerdo perfecto porque estábamos en Colombia Moda cuando se estaba haciendo esta edición y de hecho me reuní con María Clemencia vimos las fotos y nos enamorábamos de esta foto todos y fue o sea algo un back and forth hecho con mis jefes porque algo importante es que pues al final del día todas nuestras directoras y todos tenemos jefes también que tienen como una opinión sobre las portadas y mis jefes querían era como casi una pelea entre yo y mis jefes y querían aunque mi jefa ya me había dicho que la otra aprobada yo le mandé esta como con toda la maqueta y era como que insistiendo como que insistiendo que quería esta como que no me mandas esta y ya te dije que la otra porque la otra divina para mí era más o sea había mucho ruido detrás o sea la verdad para mí era como mucho ruido detrás su pose o sea esta la sentí mucho más poderosa mis jefes sentían que la otra con el color y todo era más sabes como que más lifestyle como María Clemencia no era modelo lo sentían como más lifestyle y más latino por el tema de color y obviamente pues el tema que era Joan Ortiz también era súper importante entonces con eso yo hablé con el equipo comercial y dije bueno vendemos un desplegable porque yo quiero que salga en portada y ahí sí lo trabajamos con el equipo de comercial y vendimos el desplegable para que para satisfacer a ambos claro claro también creo que es importante importante además entender que es lindo también que que pasen este tipo de cosas en los que a veces los editores se dan cuenta que realmente hay una imagen muy válida y y pelean por sus fotógrafos y defienden el trabajo de sus fotógrafos y de sus creativos de esta manera no necesariamente tiene que pasar siempre pero pasan esas cosas y creo que eso también se traslada ahora a las marcas no volvernos amigos también de las marcas o enamorarnos de las marcas con las que trabajamos nos van a permitir de repente convencerlos de que usen ciertas fotos para sus campañas o para su valla o para lo que sea que la necesiten usar no totalmente sí sí es una negociación siempre siempre es una negociación exacto quiero terminar quiero terminar esta charla con con una duda que yo siempre tengo en mi cabeza porque nosotros en Latinoamérica crecimos viendo historias extranjeras ¿no? yo compraba Vogue y compraba Harper's Bazaar y compraba todas las revistas y mi ojo de alguna manera se educó viendo las portadas de Vogue París las portadas de Vogue Estados Unidos leyendo las historias de de repente una supermodel en una estación de bomberos que de repente no tenemos en Latinoamérica ¿no? como que yo crecí con una con una perspectiva de la fotografía de moda muy lejana a lo que yo veía en mi barrio en mi calle en mi ciudad o en mi pueblo pero creo que en los últimos años y a partir de un proyecto en específico empecé a entender que nosotros como latinoamericanos tenemos una infinidad de historias que son relevantes que podemos contar a través de lo que hacemos y que ahora el mundo está viendo ¿no? el mundo no ha descubierto realmente que en Latinoamérica hay lujo que en Latinoamérica hay artesanía que en Latinoamérica hay culturas ancestrales que han construido civilizaciones y que generan una riqueza que va a ser traducida en una imagen de moda para una marca o para una revista o así sea para Instagram ¿no? entonces quisiera que esta apertura a este tema para cerrar sea a través de esta portada de Sería Calo que sucedió durante ese momento en el que tú eras editora de la revista Sí este fue un proyecto muy especial para nosotros que vino acompañado de una exhibición que hicimos en el Museo de Frida Kahlo en México y lo que siempre me ha encantado o sea yo aprendí muchísimo del personaje de Frida Kahlo de ella como persona de su arte en todo este proyecto y lo que siempre me llamó la atención que muchas personas no saben es que Frida Kahlo o sea se dio a conocer eso por su forma de vestir y todo o sea ella era artista en su momento ella era muy famosa por ser la esposa de Diego Rivera que también era un artista súper reconocido y ella o sea ella andaba con un grupo ella era de clase medio medio alta y andaba con un grupo de social lives de personas muy globales que viajaban por el mundo y la realidad es que las personas de México en ese momento no se vestían así o sea se vestían ellos como tal cual como dices miraban hacia afuera a Europa las modas de Europa se vestían así y sus amigas cuando ella iba a fiestas le decían pero por qué te vistes de huipiles y de tu pelo así eso como que ella se inspiraba en la moda indígena y era esa parte de ella como artista y curiosamente fue eso que le hizo famosa en el resto del mundo Vogue internacional y lo que muchas personas afuera no entienden es que eso no era normal en ese momento normal digamos para su o sea ese estrato socioeconómico donde ella y esos círculos sociales donde ella andaba y eso siempre me pareció porque yo cuando me mudé a México también me sorprendió que como extranjeros nosotros vamos a mercados y nos encanta la artesanía mexicana colombiana y que mis amigos en México o sea no ahora está cambiando pero no compraban de esos como esos cinturones de colores y huipiles y todo o sea un mexicano no va y compra eso y lo ven como muy típico y eso siempre fue algo que me sorprendió que como a veces los extranjeros valoran mucho más lo que las artesanías y la cultura latina que los mismos latinos y pues sí por eso la verdad ella era visionaria en ese sentido ella era una o sea un modern day no sé Ana de los rusos sabes como que realmente se vestía y se ponía esto lo que le llamaban mis frases en ese momento y fue realmente lo que le hizo o sea un icono un icono de moda y por eso esa portada fue tan importante para nosotros porque porque representaba toda esa historia detrás que muchas personas no no conocían o no entendían de la cultura mexicana que todavía existe o sea yo yo hablé con Joan Ortiz el otro día en una entrevista y ella decía lo mismo ella muchos dicen que ella abrió ese camino para el diseño latino y todo y ella dijo la verdad es que y es cierto tal cual como tú dijiste como creativos todo lo teníamos o sea nosotros crecimos con esas historias crecimos con esa cultura pero siempre mirábamos afuera ella fue la que básicamente capitalizó este estilo de vida latino que hoy en día gracias a Dios o sea gracias a personas como ella gracias a portadas como esta estamos empezando a celebrar lo nuestro y no siempre mirando hacia afuera sí y creo como algo muy importante que pasa cuando sale esta portada es eso es como validar validar lo que somos validar de donde venimos validar los colores que usamos validar pues realmente como todo todo este universo que hemos construido alrededor de las pues de la moda y una cosa muy importante que además vimos en esa portada que quiero mencionar es ok es una portada súper creativa es una portada sin grandes titulares pero digamos si yo soy el fotógrafo y veo la revista y veo el logo de BMW en la esquina yo como fotógrafo voy a pegar un grito en el cielo ¿no? pero creo que creo que es el costo de tener una portada tan creativa ¿no? todo tiene obviamente como que ser balanceado total ellos eran en el sponsor de esa exhibición y fue fue un tema conseguir el permiso del fotógrafo de hecho claro claro sí yo creo que es importante hablar de eso y quisiera volver quisiera ahora que estamos en una imagen de Frida quisiera pasar a algo que sucedió yo creo que tal vez el año pasado en el que Vogue Latinoamérica puso en portada a Yalitza Paricio ¿no? un personaje pues que pues que estuvo nominado en Oscar en una película que habla de lo que somos como Latinoamérica de nuestro barrio de nuestra vida cotidiana de absolutamente todo todo el universo ¿no? que hemos construido y me parece importante mencionar que esas historias siguen relevantes ¿no? esas historias siguen siendo importantes para nosotros como latinos ¿qué piensas tú de eso? ¿hay mucho por contar? hay demasiado por contar hay tanto yo hice una una como round table con unos estudiantes en París recientemente hablando justamente que ellos querían son estudiantes de moda y querían entender un poco no hay suficiente información sobre realmente todavía no hay suficiente información sobre Latinoamérica que creo que muchas marcas internacionales no entienden nuestra región y tampoco entienden que hay una gran diferencia entre Colombia y entre México o sea tenemos muchas cosas en común pero cada país en Latinoamérica es del mundo y yo creo que el labor de cosas así como esta portada son súper importantes para empezar de entender quiénes somos de dónde venimos y la mezcla cultural que tenemos en Latinoamérica tenemos de todo y yo creo que hay mucho por contar y creo que a través de imágenes a veces uno puede decir mucho más a través de una imagen que hablando en palabras si esto es algo de lo que a mí me gustaría mucho hablar esta es la portada de la que hablaba hay un montón de elementos súper mexicanos no es que desde el ambiente vegetal detrás de la foto ella creo que hay un montón de cosas de cosas que son importantes sobre todo en este momento en el que estamos encerrados en la casa y tenemos que ver hacia adentro y tenemos que trabajar con lo que tenemos a la vuelta de la esquina y eso es algo de lo que quiero hablar en el curso es algo importantísimo de cómo nos tenemos que adaptar a lo que va a pasar en el mundo cómo tenemos que llenarnos de información de historia latinoamericana y de lo que somos para que nuestras imágenes se sientan mucho más únicas y en este sentido quisiera ya pasar a la parte de preguntas me gustaría leer algunas o responder algunas de las preguntas que tengan ustedes entonces pues voy a voy a pasar acá a la sección de preguntas como para responder algunas de las dudas por ahí estaba viendo un poco alguien con dudas acerca cómo lograr hacer imágenes de moda con un celular que es lo que tenemos ahora en nuestras manos se puede pues indudablemente se puede se puede se puede crear una imagen de moda con un iphone se puede como que se puede explorar se puede llenar uno de referentes a través de su teléfono lo que pasa es que hay medios y hay cosas en los que de repente la calidad que yo que un iphone o que un teléfono me genera no es la misma que voy a necesitar para imprimir una gran una gran valla publicitaria no creo que el fin cambia pero indudablemente una persona que tenga acceso a una cámara puede crear una imagen de moda este es un curso que es importante que sepan que se va a enfocar muchísimo en la creación de los conceptos en encontrar nuestra identidad como creadores de imágenes más que una cosa técnica porque además no sé pues no sé yo no sé responder muchas de las preguntas si me preguntan cuál es la cámara más nueva no tengo ni idea pero sí puedo responder acerca de las cosas que nos van a ser únicos como fotógrafos y yo siempre he dicho por ejemplo en un mercado como el neoyorquino en el que estoy los editores y las marcas están buscando no sólo si eres el mejor sino también porque eres diferente creo que es algo es algo muy importante que la gente tiene que aprender a identificar quiénes somos a través de nuestras imágenes voy a dejar que Annie nos lea algunas de estas preguntas pues para que las podamos responder ya mismo gracias Andrés antes de iniciar con nuestra sesión de preguntas quería recordarles a todos los asistentes que este conversatorio está siendo grabado y en los próximos días será publicado en nuestros canales oficiales de YouTube nos encuentran como LSI Bogotá y Universidad Veritas entonces pasamos a las preguntas nos saluda Frida Padilla de la Ciudad de México y nos pregunta cómo evoluciona y se modifica la fotografía de moda en las revistas digitales muy buena pregunta para mí en términos de calidad siguen siendo los mismos no como a mí me parece que el hecho de que ahora una revista sea digital no quiere decir que el esfuerzo sea menor no quiere decir que que tengas que hacer una imagen más débil o no me parece que esa misma rigurosidad también se debe aplicar a las publicaciones digitales porque finalmente y con más razón ahora mucha más gente las ve ¿no? antes me parece que ese contenido debe tener mucha más calidad pues porque los contenidos digitales ahora se montan a Instagram y millones de personas los ven ¿no? ¿Qué opinas tú Kel? Sí estoy 100% de acuerdo creo que solamente que era un error que creo que antes muchas personas como que no le daban la misma importancia a lo que salía digital que que salía en print pero yo creo que hoy en día eso está cambiando casi digital es más importante como dices porque tiene una audiencia mucho más grande y es muy importante mantener esos valores que aplicas a cualquier foto que vas a publicar en una revista así es la siguiente pregunta es deseo ser fotógrafo de moda ¿cómo puedo incursionar en la industria y cuál sería el primer paso según ustedes? en mi caso lo primero que hice fue buscar las universidades por ejemplo LCI tiene un programa de diseño de modas y tiene como muchas carreras alrededor de la moda como tal buscar estos estudiantes que trabajan y que crean moda y decirles como ¿por qué no hacemos una colaboración en la que yo fotografío tus piezas? tú proporcionas la ropa entre los dos contratamos una modelo me parece que en este mercado hay que construir una comunidad y esa comunidad va a ser muy fiel a ti si ambos empiezan a crecer y a esto voy un poco con lo que hablábamos antes y que Kelly mencionaba y es que también es importante encontrar de repente nuevos diseñadores que vean a la mujer o a los hombres de una manera similar a la que las veo yo para que esta colaboración funcione ¿no? ¿tú cómo lo verías? ¿cómo dar ese primer paso? yo creo que esa palabra que mencionaste comunidad es súper importante o sea como editora a mí me han llegado fotógrafos de tantas diferentes formas a veces simplemente te escriben y uno responde y los recibe en tu oficina y te gusta su trabajo y empezamos a trabajar hay otros que han sido por presentación pero como dices ese tema de comunidad el tema de networking es tan valioso creo que en la industria de la moda y estar conectados con diseñadores con todo porque todo a través muchas veces a través de word of mouth o de ver una imagen como mencionó Andrés en un look y decir que cool quien te fotografió esto yo creo que trabajar mucho en esa parte de comunidad y de networking es súper importante para poder llegar a las personas correctas yo tengo muy claro que crear conexiones también es importante crear esta comunidad es importante y te pregunto de repente a veces has contratado o has trabajado con un talento que que no pertenece a ningún círculo que de repente no conoce a la gente que tiene que conocer pero te lo encontraste un día en Instagram y te encantó y le escribiste y recibiste un buen vibe de esa persona ¿lo contratarías o lo has contratado? Sí muchas veces para temas de street style otros de hecho como estudiante colombiano trabajé en un look para una diseñadora porque tenía como un feeling muy artístico que me encantó en sus redes sociales y decidimos hacer un look con él para una diseñadora así que sí sí hemos hecho como ese sí tomar ese riesgo de pronto trabajar con alguien con quien no tienes ninguna referencia pero ha salido bien claro otra persona nos pregunta ¿cuál sería su consejo para entrar en el mundo de la moda estando en el área de marketing? ¿qué opinas tú Kelly? o sea yo creo que de hecho tienes una gran ventaja porque marketing aplica a todo ¿no? hoy en día todos somos nuestros propios brands nuestras propias marcas y marketing realmente aplica a todo nosotros en Vogue hemos tenido personas que han estudiado han sido abogados ¿no? o sea yo creo que muchas veces no necesariamente uno que entra es como la confusión que muchos tienen no creo que necesariamente uno tiene que estudiar moda tiene que estudiar fotografía o periodismo a veces suele suceder por una pasión trabajas en una cosa y decides dejar esto y seguir una pasión que tienes así que yo diría que de hecho de abogada a marketing marketing es una mejor ventaja para entrar en la industria de la moda que cualquier otra persona así es vamos a vamos a hacer dos preguntas más para terminar Carlos nos pregunta ¿cuáles son las características de buenas imágenes para tener en cuenta la hora de enviar propuestas de fotografía de moda a las revistas? ¿Quieres responder este primero Ángel? Sí pues yo desde el desde el punto de vista fotográfico una vez identifico el ADN de la revista a la que quiero trabajar tengo que analizar muy bien qué le importa a esa revista si es una revista en la que veo solamente colores vivos pues ok eso es lo que tengo que mostrar si es una revista que se preocupa porque la calidad de la tela y el material se ve a la perfección ok ya sé qué trabajo es el que tengo que mostrar o si por el contrario es una revista que solo publica fotos a blanco y negro ok ya tengo también muy claro cuál es ese ADN y creo que ese es como un parámetro que yo siempre seguí a la hora de escribirle a editores o a clientes es como oiga yo creo que puedo ofrecerle algo que a usted que a usted le gusta y que sé que le puede interesar porque mi trabajo refleja ese ese mismo ADN que usted está mostrando en su Instagram o en su website o en su revista si eso eso es súper importante yo creo que muchas veces fotógrafos cometen ese horror que que quieren mostrar de todo y te presentan un portafolio que que de miles y miles de diferentes tipos de fotos y es muy importante hacer esa tarea antes y saber editar eso también es un rol importante para un fotógrafo saber editar porque también al momento de hacer un photoshoot con con un o sea un fotógrafo no puede mandar todo el rollo de fotos que ha tomado es muy importante que tengan y eso uno lo ve desde el momento que te entregan su portafolio así que eso es como la el primer paso que uno tiene que tomar cuando está haciendo ese approach a un editor si de eso de eso voy a hablar mucho en el curso porque también los editores son personas muy ocupadas y que o las marcas y que un fotógrafo llegue con un portafolio de 100 fotos en la seguridad que no te van a pues no te van a prestar la atención que de pronto este trabajo se merece porque tienen 10 minutos y es imposible que tú en 10 minutos muestres 100 fotos ¿no? Sí y se pierden se pierden y la última pregunta de la noche es de Sofía ¿qué libros recomiendan acerca del tema de foto de moda o para inspirarse? Yo recomiendo libros de todos los fotógrafos todos los grandes fotógrafos han sacado sus libros Bruce Weber ha sacado libros Mario Testino ha sacado libros Rubén Afanador ha sacado muchos libros también sería lindo que la gente empiece a buscar cuáles son los referentes latinoamericanos y de repente buscar si estos fotógrafos han sacado libros yo siento que la educación de un fotógrafo viene de ver mucho de ver y de ver y de ver constantemente y libros en específicos todos cualquier fotógrafo grande que busquen seguramente tiene dos o tres o cuatro libros publicados Sí yo creo que también yo entrené mi ojo mucho desde chiquita que yo coleccionaba revistas y viendo revistas viendo de todo tipo de todos los países yo creo que como dices tiene mucho sentido leer y ver y solo como que entrenar absorbe todo eso otra cosa que me encanta cada fotógrafo que conozco es muy callejero o sea conoce una ciudad o sea Andrés conoce la ciudad de Bogotá como nadie más ha ido a lugares espectaculares yo creo que también caminar en las calles o sea eso creo que para un fotógrafo es tan tan importante y para un editor también es muy importante el hecho de que un fotógrafo conozca qué es lo más cool en el momento cuáles son los lugares impactantes para fotografiar o sea yo creo que uno también tiene que entrenar ese ojo de espacios donde uno vive o territorios donde uno trabaja eso es tan valioso y realmente yo creo que todos mis amigos fotógrafos son los que más saben de las ciudades donde viven así que eso creo que es algo súper súper valioso de tener como fotógrafo muy importante sí se me ha olvidado eso y es algo clave porque pues porque finalmente ser fotógrafos somos fotógrafos porque somos el resultado de los lugares en los que vivimos y nos encanta todo lo que nos rodean y educar el ojo de esa manera es algo que de lo que voy a hablar mucho en el curso y pues esta imagen que ven es un poco como ese resumen y y trae esa información acerca del curso que se llama fotografía de moda contemporánea vamos a hablar sobre todo de cómo ser fotógrafo de moda hoy muy seguramente durante estas cinco sesiones que voy a hacer voy a tener personajes como Kelly y personajes muy importantes en la industria que nos van a dar muchas otras perspectivas acerca de este trabajo como fotógrafos de moda entonces toda la información que necesiten la van a encontrar a través de las redes sociales de LCI Bogotá LCI Barranquilla LCI Monterrey a través de Uberitas en Costa Rica entonces ahí está la información pueden encontrar a Kelly en Instagram por Kelly Talamas a mí me pueden encontrar como Andrés Oyuela también espero poder tener la oportunidad de encontrarme los de responder más preguntas si tienen a través de otras plataformas también lo podemos hacer y bueno acá está toda la información que necesitan muchas gracias Kelly por estar conmigo hablando por tanto tiempo creo que ninguno de los dos habíamos hablado así tan en público por tanto tiempo pero muchas muchas gracias sé que tu información es muy valiosa y realmente para mí lo importante es que la gente conozca de personas que trabajan y que realmente trabajan en la moda nos puedan compartir tus experiencias gracias a ti qué linda conversación y ojalá hayan aprendido mucho de esta conversación que tuvimos yo creo que sí yo creo que sí muchas gracias a todos y espero nos encontremos pronto chao bye les agradecemos a Kelly andres por compartir ese espacio con nosotros y buenas noches para todos gracias gracias